¡Hola a todos! Bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 25 para mis estudiantes de primer grado. Esta clase corresponde a la semana del 19 al 23 de octubre. La primera pregunta para reflexionar y responder en voz alta es ¿Cuántos ruidos pudiste pensar en la clase anterior? Y la segunda pregunta dice ¿Crees que los ruidos se puedan representar con palabras? Hoy vamos a ver una canción relacionada con el tema de la clase de la semana pasada, que eran los ruidos que podemos encontrar en nuestro medio ambiente. La canción se llama Canción del Ruido y la compuso Roberto Gómez Bolaños. Tal vez los papás o los hermanos más grandes ya saben quién es. Roberto Gómez Bolaños era el actor que hacía El Chavo. Aunque ustedes no lo crean, él era el compositor de casi todas las canciones que salían en el programa de El Chavo, en el programa de Chapulín Colorado y en el programa de Chespirito. Esta es una de las canciones que salían en uno de esos programas. La cantaba el profesor Jirafales junto con los estudiantes de su escuelita. Entonces hoy yo voy a ser el profesor Jirafales y ustedes van a ser mis alumnos. Voy a leerles un poquito la letra y explicárselas para que entendamos bien qué es lo que vamos a cantar. Esta canción tal vez es un poquito larga para los chicos de primero, pero vamos a tratar de aprendérnosla. Es fácil en realidad, aunque tiene algunas palabrillas ahí que hay que aprendérselas bien. La primera estrofa dice En estos tiempos ya no se puede pasar por una calle sin que dejes de escuchar. Algunos ruidos que, te puedo asegurar, nuestros oídos pronto van a reventar. Ahora quiero que ustedes por favor repitan esta primera estrofa después de mí, por favor. Yo digo una frase y ustedes la repiten después de mí. En estos tiempos ya no se puede pasar por una calle sin que dejes de escuchar. Algunos ruidos que te puedo asegurar. Nuestros oídos pronto van a reventar. Esta canción tiene dos coros. Vamos a ir al primer coro. El primer coro dice, a veces oyes plum cata plum 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 plum. ¿Ok? Estas son las palabras que les dije que había que aprenderse. Nada más son cuatro sonidos. Plum, cuas, boin y cata ¿Ok? Pero ahí a veces se mezclan Vamos a repetir despacito las frases para que no las vayamos aprendiendo ¿Listos? Repiten después de mí A veces oyes Plum, cata, plum, plum, plum Y en ocasiones Cuás, cata, cuás, cuás, cuás Y muchas veces Boing, cata, boing, boing, boing O todos juntos suenan Cata, plum, cuas, boing Vamos a repetir solo ese Cata, plum, cuás, boing Ahora vamos al segundo coro Vamos primero con plum Luego con cuás Luego con boing Y lo volvemos a repetir Sería Plum, cata, plum Cata, plum, plum, plum Repito, sería Plum, cata, plum Cata, plum, plum, plum Repitan después de mí Ahora sigue con cuás Cuás, cata, cuás Cata, cuás, cuás, cuás Bien, ahora la que sigue Boing, cata, boing Cata, boing, boing, boing Y la tercera parte son Cuatro plum Cuatro cas Y tres boing Plum, 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 plum Cuás, cuás, cuás Cuás, boing, boing, boing Voy a hacerlo uno por uno Plum, 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 plum Cuás, 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 cuás Cuás Boing, boing, boing Y por último está la segunda estrofa Que va después del coro dos Dice Cuando despiertas oyes el despertador Y luego viene el teléfono sangrón Y finalmente viene la televisión Con comerciales todos del mismo melón Vamos a repetir la letra después de mí Cuando despiertas oyes el despertador Y luego el timbre del teléfono sangrón Y finalmente viene la televisión Con comerciales todos del mismo melón Ahora voy a cantarles la canción Quiero aclararles que esta versión Yo la modifiqué especialmente para los chicos de primero Porque si ustedes se van a YouTube Y buscan la versión original Esa canción es muy rápida Y de hecho es más larga Entonces me gustaría Que cuando tengan que cantarla Traten de cantarla con esta versión También yo acomodé el tono de la música Para que le quede bien a las voces de los chicos ¿Ok? Entonces voy a cantarla Para que la escuchen primero ¿Listos? Ahí va En estos tiempos ya no se puede pasar Por una calle sin que deje de escuchar Algunos ruidos que te puedan asegurar Nuestros oídos pronto van a levantar A veces oídos pronto van a levantar A veces oídos pronto van a levantar Y en ocasiones cuás, 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 cuás Y muchas veces O todos juntos Suenan cata, cuás, cuás, cuás Cuás, 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 cuás Boing cata, boing cata, boing, boing, boing Cuando despiertas Cuando despiertas oyes el despertador Y luego el timbre del teléfono sangró Y finalmente viene la televisión Con comerciales todo como melón Plum, 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 plum Bien, ahora sí, vamos a cantarla todos juntos. En estos tiempos ya no se puede pasar Por una calle sin que deje de escuchar Algunos ruidos que te puedan asegurar Nuestros oídos pronto van a reventar A veces oyes, pum, cata, pum, pum, pum Y en ocasiones, cuas, cata, cuas, cuas, cuas Y muchas veces, boin, cata, boin, boin, boin O todos juntos suenan cata, plum, cuas, boom Plum, cata, plum, cata, plum, plum, plum Cuas, cata, cuas, cata, cuas, cuas, cuas Boin, cata, boin, cata, boin, boin, boin Plum, 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 cuas, 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 cuas Boin, boin, boin Cuando despiertas oyes el despertador Y luego el libre del teléfono sangró Y finalmente viene la televisión Con comerciales todo de humo melón ¡Bum, cata, plum, cata, plum, 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 plum Muy bien, vamos a practicarla una vez más porque como tiene tantas palabras rarillas para que nos quede bien aprendida. ¿Listos? En estos tiempos ya no se puede pasar por una calle sin que deje de escuchar algunos ruidos que te puedo asegurar nuestros oídos pronto van a rebotar a veces oyes y en ocasiones y muchas veces o todos juntos suena el cataprún Cuando despiertas oyes el despertador Y luego el vibre del teléfono sangró Y finalmente viene la televisión Con comerciales todo de humo melón Con comerciales todo de humo melón Pas, 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 pon, 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 pon Si todavía hay partes de la canción que les cuesta aprenderse o que no se saben todavía pueden regresar en el video y ponerla de nuevo, repetirla varias veces y cantarla varias veces hasta que le salga bien. Recuerden que acá a la derecha en la pantalla de YouTube hay una opción que dice velocidad Ustedes pueden bajarle ahí la velocidad para que todavía la cantemos mucho más lento Vamos a pasar ahora a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo Ahí tenemos las preguntas para autorregularse y evaluarse en voz alta Recuerden que estas preguntas no me las tienen que enviar como evidencia Acá tenemos las etapas del proceso del indicador del aprendizaje esperado La inicial dice Muestra dominio de algunas frases del texto en canciones infantiles La intermedia dice Canta la mayoría de las estrofas de canciones infantiles sin requerir de la lectura Y el avanzado dice Interpreta con la voz canciones infantiles con dominio total del texto original La evidencia que deben enviarme esta semana para la clase 25 Es simplemente un audio con ustedes cantando la canción del ruido Como esta canción es mucho más larga comparada con las otras que hemos visto No tienen que enviarla completa Pueden cantar solamente una parte de la canción La parte que más les guste y esa es la que me envían en el audio Además por favor en el audio decirme en cual de las tres etapas del proceso se encuentran Inicial, Intermedia o Avanzada Recuerden también decirme su nombre y sección para saber quién me la envió También quiero recordarles que todavía estamos recibiendo Las presentaciones para el festival de las artes Puede ser cualquier tipo de arte Pintura, escultura, dibujo, baile, canto, tocar un instrumento, hacer una presentación Que ustedes quieran como sea Pueden hacerlo, pueden hacerlo en familia o pueden hacerlo ustedes solos La fecha límite para enviar esas presentaciones es el 20 de octubre Lo pueden hacer a este correo que aparece en la pantalla Y esta sería la clase de esta semana Espero que les haya gustado Nos vemos la próxima Muchas gracias 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 Gracias